Amigos, el día de hoy vengo a hablarles sobre creo que es la película que más me ha gustado este 2021 de todas las que he visto que es El Ejército de los Muertos por Zack Snyder acabo de terminar de ver esta película y les puedo decir que me gustó muchísimo yo me esperaba mucho de esta película ya que no me gustan mucho los zombies o por lo menos no es un género que me guste mucho ver pero esta película me llamaba la atención porque se hablaba mucho de que es la nueva película de Zack Snyder y que es una visión de no sé qué tanto y la verdad me animé a verla y les puedo decir que me encantó en este video te diré las razones de por qué me gustaron y por qué deberías de verla ya que es en tendencia la número 2 en México, bueno de toda Netflix para que te des una idea de qué tan buena es esta película vas a poder encontrar zombies, vísceras, muertes, desnudos, matanzas, pistolas, musculosos, aventuras y bueno helicópteros, explosiones, todo lo que tiene que ver una buena película de acción esta película no tiene empecemos con esto amigos y primero de qué trata esta película hay un nuevo zombie, un nuevo tipo de zombie que crea no te dicen como el origen de esto pero unos militares lo van transportando por un accidente que pasa el convoy donde va transportado este nuevo zombie explota gracias a unos tipos que iban en camino a Las Vegas algo que me gustó es que la ciudad protagonista después de muchísimo tiempo no es Nueva York y es Las Vegas que le dio mucha importancia ya que bueno Las Vegas tiene muchísimas recreaciones de las cosas más importantes del mundo y fue lo que me gustó ver aquí como que sería apocalíptico la torre Eiffel destruida la estatua de la libertad destruida sin la necesidad de que otra vez destruyan Nueva York eso es un punto importante que me gustó de esta película cuando el convoy explota le reportan a sus generales y ellos les dicen que se alejen y es cuando aparece este nuevo zombie y empieza a morder a todos y qué pasa esto como están en Las Vegas cuánta gente hay en Las Vegas se empieza a hacer toda una pues expansión del virus y en cuestión de horas todas Las Vegas ya está transformada en un lugar para zombies y bueno hay un grupo de personas a la Walking Dead o como lo quieran ver que es los protagonistas de esta historia estos tipos logran salir victoriosos o bueno siempre los transformen en zombies de Las Vegas y ya tienen sus vidas como normales podrían decir el protagonista o el personaje como principal de esta historia es no recuerdo su nombre pero es Batista el luchador de la WWE después de todo este accidente pues cada uno sigue con sus vidas normales y Batista se está haciendo en Burger Boy hamburguesas qué buena vida y llega un empresario chino o japonés no recuerdo que era y les dice que abajo del hotel principal hay una bóveda con muchísimo dinero muchísimo y quieren recuperarlo ya que Las Vegas está como en una especie de contención con tanques y todo lo que quieran porque le van a tirar una bomba nuclear para que acaben por fin con todos los zombies es impresionante como solo los zombies quedaron en Las Vegas y no se salieron de ahí es algo interesante entonces qué pasa que este tipo le da los planos y le dice esta es la bóveda y bueno tienes que recuperar todo el dinero y les puedo dar una parte entonces él empieza a juntar su equipo es un equipo total como de 10 personas que obviamente tenemos a la piloto que va a pilotear el helicóptero a los matones que uno creo que era mexicano era como un cholito algunos de sus compañeros que sobrevivieron a la primera matanza en Las Vegas y también al que va a abrir la bóveda entonces ya teniendo todo este equipo conformado van hacia el campamento que está a las orillas de Las Vegas esa es como la historia principal que tenemos aquí amigos y bueno la trama principal es que tienen que recuperar eso y ya pero a lo largo del camino se van a encontrar de que hay zombies como el principal el que primero salió que es como el rey hasta tiene es más inteligente más ágil más fuerte todo lo que quieran o sea no es el típico zombie que nada más camina así este es más inteligente y tiene a su reina eso va a ser muy importante para la historia la verdad es que la historia no es muy rebuscada no es algo nuevo pero funciona muy bien ya que tenemos una trama y en ningún punto te quedas como que hay una bajada o sea siempre te van a traer en matanzas tras matanzas tras matanzas con decirles que aparece un tigre zombie y un caballo zombie o sea ya con eso pues ya tenemos una buena película los personajes no se detienen mucho en contarles su historia ya que pues te dicen como de él es el que dispara ella maneja los helicópteros él es el cerrajero y ya no se detienen mucho a que te digan como su historia que tienen detrás sino que van directo a lo que van y la verdad es que a lo largo de la historia si te vas encariñando con algunos personajes no voy a decir que con todos pero si con algunos no les voy a contar más sobre la historia para que ustedes puedan verla pero si les puedo decir que a mi me gustó muchísimo y me mantuvo entretenido toda la película está llena de partes de acción también tienes partes tristes también tienes partes sentimentales y también tienes partes divertidas no les voy a hablar sobre los planos y la paleta de colores porque no sé de eso solo les tengo que decir que si no tienes nada que ver y estás buscando una película puedes ver este y no te vas a arrepentir tiene una duración de 2 horas con 20 minutos que la verdad no se siente mucho las canciones que tenemos en esta película también son muy buenas y muy relacionadas con el tema de la película ya que tenemos la canción de Viva Las Vegas y también tenemos la canción de Zombie así que en general amigos a mi me gustó muchísimo esta película y si tú tienes ganas de verlas pero no sabes si verla o no créemela no te vas a arrepentir cuando le pongas play este es el momento clave del video ya que voy a empezar a hablar con spoilers así que si no has visto la película pues quédate hasta aquí y ya cuando lo vayas visto regresa al video yo desde un principio sabía que el equipo no iba a resistir o por lo menos no todos iban a vivir y así fue amigos de hecho nada más tenemos dos sobrevivientes que es el negrito y la hija de Batista de ahí en pueda todos se murieron todos y la parte o sea el personaje que más me encarineó que más me gustó era el cerrajero con el que más me identifique ya que era como es que yo no sé qué es pero quiero ir porque es una gran oportunidad para mí pero nunca he matado a nadie y no sé lo que me voy a encontrar adentro y su momento cuando se ya era amigo del negrito y están peleando contra los zombies y lo avienta a la caja fuerte para que él pueda sobrevivir y se lo comen a él si me dolió yo pensé que él iba a sobrevivir pero no Batista al ser el protagonista pensé que iba a sobrevivir pero hasta el final pues tampoco sobrevive y su hija lo tiene que matar que también fue una dura decisión de hecho por un momento pensé que todos iban a morir en la explosión atómica y bueno como les digo se salvó la hija de hecho todo lo que iban por el dinero para sobrevivir y por las personas que estaban adentro nada se pudo cumplir ya que el dinero se perdió las personas murieron y no pudieron salvar a nadie la verdad es que creo que si esto hubiera pasado en la vida real hubiera sido esto que pasó y no hubiera sobrevivido nadie y hasta el final hubieran explotado todo aunque yo creo que si gente se hubiera metido a buscar porque bueno no sabemos en realidad que esconden Las Vegas y también me parece interesante que hasta el final destruyen todas Las Vegas y bueno pueden volver a construir algo aunque sería un lugar radiactivo por la explosión así que pues tendrían que esperar mucho tiempo y Estados Unidos hubiera perdido un punto muy importante de turismo y de los puntos más importantes del planeta que son Las Vegas el final de la historia yo pensé que cuando la hija mata a Batista iba a acabar ahí pero no resulta que el negrito hasta el final sí se salvó rompiendo todos los clichés y todo lo que siempre pasa de que es el primero que matan pues no aquí fue el que sobrevivió y bueno rescata muchísimo dinero y por cosas del destino también consigue un auto que estaba ahí a la mitad de la nada y llegan a un aeropuerto y hasta el final descubren que qué pasó que estaba mordido en esta parte de acá no, no, siempre en esta y curiosamente hacia donde se dirigía era hacia México entonces ya también en México se hubiera empezado a infectar todo y ahí se hubiera estado peor porque imagínense cuántas personas son en la ciudad de México no, no, no esto hubiera sido un caos o sea aquí si ya siempre México tiene que ser el perjudicador esto tal vez nos deje abierta una posibilidad para una segunda película ya que te dicen que pues hay un zombie todavía que es él como les digo esta ahorita es tendencia en Netflix entonces con el éxito que está teniendo yo creo que si van a sacar una segunda parte creo que es todo lo que quería platicar sobre esta película como les digo a mí me gustó muchísimo y si me mantuvo muy entretenido yo como siempre les he dicho estas películas no las califico con un 2 o un 10 sino que yo las califico si me entretuvo o no si no me entretuvo desde el principio yo no le puse atención y no la vuelvo a ver estas si me dieron ganas de volver a verla y bueno sí es buena a mí me gustó por lo menos así que es todo lo que les quería platicar por este video espero que te haya gustado y déjame en los comentarios a ti que te pareció esta película los estaré leyendo en la parte de abajo y esperemos que haya una segunda parte creo que si se la tiene bien merecida Zack Snyder algo que se me olvidó decir es que desde un principio la película te dice literalmente hecha por Zack Snyder dirigida por Zack Snyder producida por Zack Snyder todo hecho por Zack Snyder que me gustó eso si me gustó y con letras gigantes rosas pero bueno amigos esperemos que esto no pase en la vida real porque si no si sería muy muy feo por mi parte es todo espero que te haya gustado este video y muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal que ya casi somos 1800 suscriptores y ya estamos muy cerca de los 2000 a los 2000 tendremos un sorteo no sé que vamos a rifar pero tendremos un sorteo te dejaré mis redes sociales en la parte de abajo y bueno por mi parte esto diría esto de lo que te quería platicar por este video y nos vemos en un siguiente video amigos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.